¿Con qué sabor de boca te vas después de este empate? Bueno, hemos tenido oportunidad de ganar el partido bien, sobre todo en la primera parte. No me voy contento con el punto que hemos conseguido. Creo que en la segunda parte no ha faltado fútbol, no ha faltado tener más el balón en zonas adelantadas. Lo hemos tenido donde a Alba Sete le interesaba. Pero la primera parte es una buena primera parte y una primera parte suficiente para haber matado un partido. Hemos tenido cuatro, tres, cuatro mano a mano con el portero. Y bueno, un poquito de esa falta de acierto nos ha hecho, no puede llegar a la victoria hoy. Pero bueno, todo lo que sea sumar es bueno, todo lo que sea seguir sin perder es bueno. Aunque no me gusta el empate ni lo doy por bueno, este casi ninguno. Pero sobre todo este no creo que sea un resultado para estar contento. ¿Ya? ¿Más preguntas? Míster, ¿crees que ese gol al filo del descanso ha podido pasar factura al equipo? Sobre todo ese gol del Albacete, el empate al filo del descanso, ¿crees que al equipo le ha podido afectar psicológicamente? No. Bueno, quería preguntarte también por la jugada. Es el primer gol del Albacete en el que anulan finalmente por fuera de juego. ¿Entiendes que el árbitro haya dejado seguir a pesar de que había dos jugadores en el suelo? Sobre todo porque hemos visto que tanto a ti como a todo el banquillo lo habéis protestado mucho. No, no lo entiendo. Bueno, quería preguntarle también por Casme, hoy ha conseguido su primer gol. ¿Crees que es ese delantero que va a marcar las diferencias o que puede marcar las diferencias en el Rayo? Es un muy buen delantero, es una buena noticia que haya marcado un gol, sobre todo para su confianza y para que se sienta importante en el equipo. Creo que es un jugador sensacional, que nos va a venir muy bien y esperamos todos que sea ese delantero que sea capaz de marcar goles y de darnos puntos y de facilitarnos la tarea para poder conseguir nuestro objetivo. Creo que hoy para él es una buena noticia, para el equipo también es una buena noticia que él haya marcado. Porque creo que es un chico que muchas veces trabaja muchísimo y merece esa recompensa. Primero porque es delantero y segundo porque lo merece por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Creo que es un buen día para él hoy. Bueno, el equipo lleva tres meses, hoy se ha cumplido con este partido tres meses sin perder. Pero es verdad que no está consiguiendo esa regularidad. ¿Qué le falta al equipo para conseguir esas dos, tres victorias consecutivas que le alcen a los puestos de playoff? Pues eso, ganar. Eso es lo que nos falta. Más falta de, o sea, más acierto arriba quizás. Ganar. Hoy hemos tenido ocasiones para poder haber ganado un partido. Hay otras veces que las que tienen menos. Es decir, nosotros somos un equipo que estamos en una situación de tranquilidad, sobre todo con respecto a otras situaciones que hemos tenido. Vuelvo a repetir, aunque no nos vayamos a gusto con este empate, todo lo que sea sumar en esta categoría es bueno, sobre todo si eres capaz de acompañarlo de otras victorias. Siempre a todos se le puede sacar un pero y un tal. Para eso estáis vosotros, para sacarles peros. Yo lo único que quiero es seguir trabajando. La buena noticia es tres meses que llevamos sin perder. Eso es una muy buena noticia porque eso te supone sumar, sumar, sumar. Es verdad que llevamos más empates de los que nos gustaría, por lo menos a mí. Pero estamos trabajando para ser un equipo que gane más partidos. Es decir, creo que estamos en buena dinámica. Creo que todo lo que está alrededor del equipo invita a pensar que podemos ir cada vez más arriba y seguir trabajando en la medida en la que se van sucediendo los acontecimientos y en la que se van sucediendo los partidos. Es decir, estamos mucho mejor que estábamos en la primera vuelta, estamos mucho mejor que hace dos meses, estamos mucho mejor que hace cuatro o cinco meses. Por lo tanto, siempre se puede buscar algo de mejora, indudablemente, pero creo que estamos en una buena dinámica y sobre todo lo que necesitamos es tranquilidad para abordar ya el partido la semana que viene y, como tú bien dices, para conseguir victorias, que acompañando a estos empates lo hagan bueno. Decidió usted anteriormente, ministro, que no le había gustado su equipo en la segunda parte. ¿Cuánto de mérito en esto ha tenido el rival al que se han enfrentado hoy en el Albacete? Seguramente ha tenido su mérito, pero no. Yo creo que es más de mérito nuestro, porque no hemos estado finos, no hemos llevado el balón a zonas adelantadas donde poder hacer daño. Es verdad que, bueno, hemos controlado bien el partido, pero no ha sido una segunda parte con la que yo me vaya contento porque no era lo que necesitábamos. Indudablemente, el contrario juega y siempre te pone las cosas difíciles, pero no voy a valorar de cuánto nos ha puesto difícil Albacete, que es un equipo competitivo y que sabíamos que no iba a poner las cosas complicadas, sino que creo que nos ha faltado fútbol, nos ha faltado más tranquilidad, somos un equipo muchas veces de correr demasiado en situaciones donde no tenemos que correr y lo mismo que en la primera parte si hemos tenido ese pozo, si hemos tenido esa tranquilidad, en la segunda parte nos ha faltado. Y eso es lo que más me cabrea del partido, que mi equipo no haya jugado bien porque sé que son capaces de hacerlo mucho mejor de lo que han hecho. No resulta, resulta al final es una cosa aleatoria, que te puede maquillar muchísimas cosas. Lo que más me cabrea hoy es no haber visto la segunda parte al equipo que yo sé y que necesitaba ver, porque los partidos no se ganan, porque sí, hoy la segunda parte no nos hemos merecido ganar. La primera posiblemente sí, pero la segunda parte no. Y cuando no te mereces ganar, pues suele ocurrir que no ganas. ¡Gracias!